Un trampa, loco, déjame ponerme la vaina, la esta loca. Extended barrel, angle grip, ok. A ver, como que no lo cambia la vaina, eh, angle grip, por favor, ahora sí, es el que gana, loco. Yeah, ahora es el que gana, obligado, claro que vamos a ganar, monito, el equipo que nos he dejado, que lo que es. No, así no, grip, como que es una, mamá, juega. No, vamos a dar, turo, loco, rompe la madre. Vamos a ver, en la madre. Va, mira, si, si, así, yo lo matando, lo ganamos, eh. Ay, güey, coño, mamá, juegote, coño. ¿Qué fue esto? Chuto, chuto. Dejame, déjame, mamá, juego. Fue sin querer, estate tranquilo. Fue sin querer, caro. Chuto, fue sin querer, estate tranquilo, coño. Está bien, está bien, mamá, juega. Déjame pedir el fucking juego, por un estupidero. Chuto, estate tranquilo. Estate tranquilo, chuto, 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 chuto. Tranquilo ya, chuto, chuto. Chuto, tranquilo, coño, mano, pájaro. Mamá, juegazo, coño. Estúpido, yo no sé cuál es la vaina tuya. Estúpido, coño. Hay que hacer eso, no, no, no. Recargo. Coño, chuto. Estate tranquilo. Coño, mamá, juego. Fue sin querer. Fue sin querer. No, eso sí es verdad. Eso sí es verdad, coño. Ay, va a estar en glory que se revivió. Huevo. Chuto, estate tranquilo. Chuto. Coño, mano. Huevo. Al topar, gato. Coño, chuto, en verdad. Coño, esto es un mamá huevo, loco. Tú sabes que me quilla la fucking vaina el diablo. Lo vas a demandar, entonces. Pues sin querer, mal topar. Quédame sin querer, mamá huevo. Diablo, loco. No es jugando un fucking juego. Un fucking over time in top. 4-5, dime. Tupideces tuyas, loco. Coño, ¿quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Llorbo, llorbo. ¡Ah, ganamos, ganamos! Chuto. No jodas que queda otro round, loco. No me jodas. Queda esta vaina, loco. Y esta maldita droga. Chuto. Bueno, chuto, 10 aquí ya. Yo hermoso. ¡Ahí! Chuto se llenó de odio, loco. Toma, tomba a todo el mundo. Diablo. Raro que no lo... Yo creo que me muteó a mí. Yo creo que me muteó a mí. Espérate, yo me voy corriendo rapidísimo. Espérate. Loco, qué suerte. Maldito round de suerte, loco. Diablo. Busquen la posición del contenedor de río biológico. Qué vaina, loco. Y tú, Samuel, de tu... Llenito de odio, loco. Llenito de odio. Es que me da risa porque... Ah, viene a seguirme, loco. Yo con la cabera. La cabera es un doy de aguazo con el arma de ella para ocuparla. Buen trabajo. El biocontenedor puede ser... Ay. Chuito. Fue sin querer, loco. Háblame. Chuito. Jajajajajaja. Inserción en 10 segundos. Chuito, de lo mío. Jijij. Inserción en 5 segundos. Qué vaina, loco. Espérate, déjame responder al lejísimo, loco. Espérate. Ay. Ay. ¿Quién está aquí? Ay. Corre, 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 corre. Ay. Respondía lejos de él, por lo menos. Espérate. Oh, shit. Tiene por ahí, sí, con todo. Ay, Dios mío. Tuve que venía por mí. Buena, Yurbo. Buena. Chuito. Chuito, maldito cuero. No. Chuito, chuito, chuito. Coño, maldito Capkan, loco. Por chuito, loco. Ay, yo te compré esto. Maldito pájaro. Está ahí, mira, está ahí mismo en el cuarto ese, loco. Ahí mismo, diablo, chuito. En ese mismo cuarto está Capkan, acostado. Toma. Anda, el diablo, se la cobró el otro mamá, güey. Ah, qué vaina, loco. Ah, ahora si te ríes, maldito pájaro. Dale, chuito. Está pasado, loco. ahhh que maldito fue este loco mas largo 5-5 round loco ya lo che no puedo no me hagas eso loco mira no explota